El curso de distramiento de combate individual es la primera fase de capacitación que reciben los futuros soldados del ejército mexicano y representa la adaptación de la vida civil al medio militar. Como parte de su distramiento, los soldados en formación se levantan diariamente a las 5 de la mañana para iniciar sus labores de capacitación. Como primera actividad, los soldados realizan el tendido y alineamiento de sus camas para después proceder a uniformarse y armarse. En esta primera parte les presentaremos las actividades de la desde el levante hasta el paso de la pista del combatiente, así que no se separen y mientras tanto los invito a suscribirse a nuestro canal. Acto seguido, son conducidos por sus instructores hacia el comedor de la unidad, donde recibirán un almuerzo caliente que les permita contar con las energías suficientes para iniciar su día. Como en toda unidad militar, se llevan a cabo los honores a la bandera nacional y el pase de la lista del personal. ¡Gracias! 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 La actual contingencia sanitaria, obligó a la Secretaría de la Defensa Nacional a modificar sus estrategias para formación de nuevos soldados para que Esther surgiendo así los Centros de Adiestramiento de Combate Individual Alternos en las diversas unidades del Ejército Mexicano, donde durante un periodo de ocho semanas reciben su primera fase de capacitación, luego de haber causado alta como integrantes del Ejército, un proceso en el cual debieron cumplir con diversos requisitos, cualidades físicas y de salud, que les permita desempeñarse dentro de las filas del Instituto Armado. ¡Gracias! 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 La pista del combatiente es solo una de las actividades que desarrollan los futuros soldados durante sus ocho semanas de preparación. Los invitamos a ver la segunda parte de este video documental acerca del adiestramiento de los soldados mexicanos. Y recuerda que estás en Contexto MX.